Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están Fashion Ladies? ¿Cómo la están pasando en este día? Espero que estén pasando un día genial. Yo en este vídeo les vengo a compartir unas preciosas ideas de outfit para vestir en esta primavera-verano 2021. Sabemos que los países del hemisferio norte ya han comenzado la primavera, así que me pareció adecuado compartir estos outfits de inspiración con estas hermosas señoras de 40, 50 y 60 años para saber cómo combinar las prendas en esta temporada primavera-verano 2021. También, por supuesto, para ver qué prendas están en tendencias, cómo las están combinando las señoras influencers de la moda, ya que este canal te quiere compartir estas ideas, principalmente inspirado en las señoras influencers y blogueras de la moda, para que tú te guíes más o menos a través de ella a ver cómo puedes hacer las combinaciones para vestir en tu día a día. Así que yo espero que todas estas ideas te gusten, te sirvan para saber qué colores están llevando, qué estampados, cómo lo puedes combinar para verte divina. Así que yo me despido y nos estaremos viendo en el próximo vídeo. Bye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!